Bienvenidos a Laboratorio de Química Orgánica. Hoy estudiaremos a los hidrocarburos. Para ponernos en contexto, definimos a los hidrocarburos como moléculas orgánicas compuestas de carbono e hidrógeno únicamente. Pueden tener tamaño variable, hay hidrocarburos de un carbono y hay hidrocarburos formados por cadenas de carbono grandes. Teóricamente, un hidrocarburo podría tener cientos de carbonos en su estructura. Los hidrocarburos se clasifican en dos grupos. Los aromáticos, que son sustancias derivadas del benzeno. El benzeno es, como se observa en la estructura, una molécula cíclica formada por seis átomos de carbono y seis átomos de hidrógeno. Entre los átomos de carbono hay tres enlaces dobles o sigmas, que constantemente están en una especie de rotación, produciendo el fenómeno de la resonancia, que le da mucha estabilidad a la molécula y la hace menos reactiva que los demás hidrocarburos. En el benzeno, cualquier hidrógeno puede ser sustituido por algún grupo funcional, dando origen a una gran variedad de compuestos derivados de los aromáticos. Por cierto, su nombre se debe a que la mayoría de estos compuestos presentan olores agradables. Los hidrocarburos alifáticos, por su parte, también están formados por carbono e hidrógeno y se diferencian de los anteriores porque en su mayoría son estructuras lineales o ramificadas. Pueden presentar estructuras cíclicas, pero no serán iguales al anillo aromático. En los hidrocarburos alifáticos encontramos cadenas que tienen enlaces sencillos, los llamamos hidrocarburos saturados o alcanos, mientras que otros presentan enlaces dobles y triples, los llamamos insaturados, alquenos con dobles enlaces y alquinos con triples enlaces. En este laboratorio virtual estudiaremos algunas propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos. Vamos a comparar el comportamiento de un aromático versus un alifático saturado versus un alifático insaturado. Vamos a ello. En la actividad 1 estudiamos la solubilidad. Ya antes valoramos algunos principios básicos de la solubilidad, enfatizando en aquella regla de lo semejante disuelve a lo semejante. En esta ocasión valoramos 3 hidrocarburos, el hexano, hexeno y benceno. Mezclamos en tres tubos por separado 10 gotas de hexano con un mililitro de agua, 10 gotas de hexeno con un mililitro de agua y 10 gotas de benceno con un mililitro de agua. Los hidrocarburos son sustancias no polares, lo sabemos teóricamente, por lo que en consecuencia deben ser insolubles en agua. Por más que agitamos las muestras no se mezclaron. Es posible observar las dos fases líquidas. Observamos la insolubilidad de los compuestos. Con estos resultados debemos considerar qué aspectos adicionales inciden en la solubilidad de los compuestos, cuál es la densidad de los hidrocarburos y de acuerdo a la teoría qué pasaría cuando se mezclan con agua. Deben flotar o deben hundirse. En la actividad 2 realizamos la prueba de valla. Esta reacción sirve para identificar insaturaciones, dobles o triples enlaces, o lo que es lo mismo alquenos y alquinos respectivamente. Nuevamente tomamos muestras de nuestros hidrocarburos. 0.5 mililitros de hexano, lo mismo de hexano y lo mismo de benzeno en tubos separados y agregamos a cada uno 5 gotas de permanganato de potasio. El permanganato de potasio es un agente oxidante. Nosotros esperamos con esta reacción identificar a las sustancias que contienen dobles enlaces o insaturaciones. Por lo tanto el benzeno y el hexano no deben reaccionar a esta prueba. Para esta reacción se requiere que esperemos algunos minutos. La evidencia característica es la formación de un precipitado de color café que corresponde al óxido de manganeso. En los tubos donde no habrá reacción, el permanganato de potasio debe conservar su color violeta. La reacción general a esta prueba, el alqueno al reaccionar con permanganato de potasio de potasio rompe el doble enlace y se adicionan dos grupos OH a la molécula, formando lo que conocemos como diol o glicol. La evidencia, como lo mencionamos hace un momento, es el óxido de manganeso de color café. Algunas preguntas básicas a seguir serían, determinar las familias de compuestos orgánicos que se identifican con esta reacción, el tipo de reacción ocurrida, aunque de esto ya hablamos un poco, y explicar la falta de reactividad del benzeno en esta prueba. Recordemos que el benzeno tiene tres enlaces doble, tres insaturaciones, sin embargo no reacción. En la actividad 3 utilizaremos la reacción con ácido sulfúrico, también para distinguir a los hidrocarburos insaturados de los saturados. Nuevamente, nuestras muestras de hidrocarburos, hexano, hexeno y benzeno, un mililitro de cada una de ellas en tubos por separado. Vamos a agregarle tres gotas de ácido sulfúrico. Esta reacción debe hacerse con cuidado, porque el ácido sulfúrico es concentrado. Recordemos que al adicionar ácidos, debemos hacerlo por las paredes del tubo, gota a gota. Como señalamos, la reacción con ácido sulfúrico, tiene como propósito identificar insaturaciones, por lo que el compuesto a reaccionar es el hexeno. Al adicionar cuidadosamente el ácido sulfúrico, podemos observar la reacción en el tubo de en medio correspondiente al hexeno. El producto formado es una sal, un sulfato ácido por rompimiento de la insaturación o del doble enlace. Para el análisis, indaguemos un poco sobre el nombre del producto formado. También hay que enfatizar en el benzeno y en su falta de reactividad, aunque presente dobles enlaces. En la actividad 4 haremos una reacción de halogenación. Esta reacción consiste en adicionar un halógeno o más a una molécula orgánica, en este caso a un hidrocarburo. Nuevamente nuestras muestras de hidrocarburos, 2 ml de hexano, 2 de hexeno y 2 de benzeno en tubos por separado. Antes de iniciar la secuencia de reacciones, haremos la prueba de Bilstein para comprobar que nuestros hidrocarburos no tienen halógenos. Observamos que al poner el asa con la muestra a la llama, el asa de cobre, no hay formación de una llama color azul verde, lo que indica una reacción negativa a Bilstein. Nuestros hidrocarburos son eso, hidrocarburos, formados por carbono e hidrógeno únicamente. La prueba de Bilstein al inicio nos sirve como control, porque posteriormente la repetiremos para confirmar que en efecto ha habido una reacción de halogenación. Agregamos un mililitro de solución de bromo a cada tubo. El bromo tiene una coloración rojiza, por lo que una evidencia de reacción va a ser la decoloración de esta solución. Sin embargo, no será la única evidencia, lo comprobaremos con la prueba de Bilstein al final. Sabemos que los alquenos desarrollan reacciones de adición fácilmente, por lo que observamos el tubo con el alqueno decolorado. El hexano y el benceno no se decoloraron, lo que significa que no hay reacción positiva. Necesitamos un catalizador. Del alcano, la reacción es catalizada con luz. Acercamos a una fuente de luz, en este caso luz natural, y observamos como, pasados unos segundos, la solución se empieza a decolorar. Señalamos, será una evidencia de reacción. Para la halogenación del benceno vamos a utilizar hierro pulverizado y vamos a someter la muestra a calor. Lo colocamos en baño de maría durante unos minutos. Los aromáticos son más resistentes a este tipo de reacciones, no decolorarán al igual que las anteriores muestras. Bien, entonces confirmamos con la prueba de Bilstein que en efecto ha habido halogenación. El tubo alcanobromo y la llama azul verde nos confirma que con el catalizador logramos sustituir un hidrógeno por un halógeno en la cadena del hexano. El tubo alcanobromo, que no necesito catalizador, la llama azul verde nos confirma que sí hubo reacción. Por último, el tubo benceno con bromo no se decoloró la solución, sin embargo, la llama nos confirma la reacción de halogenación. Sustituimos un hidrógeno del anillo aromático por un halógeno. Como elementos para la discusión podemos explicar por qué unos hidrocarburos requieren condiciones especiales mientras otros no y podemos señalar cuáles son las ecuaciones de cada reacción ocurrida en este experimento. En el alcano, el alqueno y el benceno, identificando también los productos. Pasamos a la actividad 5, la deshidratación de alcoholes. Ya no compararemos más el comportamiento de los hidrocarburos. Esta reacción se centra en los alquenos. Uno de los métodos de síntesis de alquenos es la deshidratación de alcoholes, una reacción provocada por un alcohol orgánico y un ácido fuerte inorgánico. Si el ácido es orgánico, se genera otro producto. En esta reacción utilizaremos el alcohol terbutílico, un alcohol de 4 carbonos con su grupo H en un carbono terciario y utilizaremos ácido sulfúrico concentrado como el agente deshidratante. La reacción entre el ácido sulfúrico y el alcohol terbutílico tarda un par de minutos. Lo que esperamos es que el grupo OH se elimine y se forme un doble enlace. Como vamos a comprobar que se ha formado una insaturación, lo haremos con la prueba de Bayer. Vamos a adicionar unas gotas de permanganato de potasio y la formación de un precipitado color café nos confirma la presencia de una insaturación. Ahí podemos ver nuestra evidencia, el óxido de manganeso en nuestro tubo. Para guiar la discusión de resultados, tomemos en cuenta si todos los alcoholes se deshidratan igual con ácidos fuertes produciendo alquenos e identifiquemos qué tipo de alcohol es el terbutanol. También escribamos la ecuación de la cadena de reacciones. Primero el alcohol con el ácido sulfúrico y luego el alqueno con el permanganato de potasio. La última prueba consiste en la nitración del benzeno, que es una reacción típica de los aromáticos, las sustituciones. Para hacerlo necesitamos algunas condiciones especiales más los reactivos. En este caso partimos con una mezcla entre ácido nítrico y ácido sulfúrico. Son 3 mililitros, la mezcla es al 50%, es decir, 50% de ácido nítrico y 50% de ácido sulfúrico. A ello le vamos a agregar 3 mililitros de benzeno. Esta reacción debe ser cuidadosa. Debemos agregar el benzeno gota a gota lentamente por las paredes del tubo. Si lo hacemos en forma impetuosa, podemos quemar la muestra. Cuando ya adicionamos el benzeno, vamos a agitar la mezcla. Notaremos algunos elementos como el color característico amarillo o un olor agradable. Debemos calentar esta muestra en baño de maría por 5 minutos. Durante esos 5 minutos en ebullición estaremos agitando constantemente la solución. Pasados los 5 minutos, vamos a sacar la muestra del baño de maría. Y debemos verter el contenido en un bíquer que contenga agua a temperatura ambiente. Para formar el nitrobenzeno, utilizamos el ácido nítrico en medio ácido y sustituimos un hidrógeno del nillo aromático por un grupo NO2 o un grupo nitro. Observamos las moléculas de nitrobenzeno de consistencia aceitosa en el fondo del bíquer. Siempre asociando los fundamentos teóricos valoramos la definición de sustitución aromática electrofílica, la importancia del ácido sulfúrico en esta reacción, la ecuación de la reacción para identificar los productos formados, y enfatizamos en las condiciones en que ocurre la nitración. Como elementos adicionales, un par de aspectos. Primero, identificando las diferencias en las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos estudiados en este laboratorio. Y segundo, completando algunas reacciones. Un gusto recibirte en nuestro laboratorio de química orgánica. Esto ha sido todo por hoy, si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios y te responderemos. ¡Gracias!